¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Corrojuegos. Hoy tengo el placer de traeros otro capítulillo de The Witcher 3. Vamos a ver, en el capítulo anterior nos quedamos por completar la misión de Maestros Armenos. Para completarla tenemos que conseguir ácido de las glándulas de un archigrifo que es en el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Que es aquí, que está junto a Villabrezo. Y nada, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al bicho este, que es difícil de narices, es muy difícil de matar. Y a ver si consigo hacer algo, porque la verdad es que me está dando pa'l pelo el tío. Me está dando pa'l pelo. ¿Esto qué era? A menos de cualquier intensidad, señor The Witcher 3. A ver si así consigo aguantar más. El pavo mete unas ñesplas que es impresionante. Como todavía tres veces. A ver si hay... A ver si hay... Vale, me pongo esto. Vamos a ver aceites. Es un... Dracónico, así que ponemos aceite de dracónico. Muy bien. y vamos a ponernos alguna poti, como aumento de críticos o algo así no sé existencia de daño, no otra señales hasta que la lucha acabe no le he probado a un tío y a lo mejor va bien ok pues nada vamos nene lo veo en los bates de béisbol, a golpecito a golpecito, que si no el bastardo me revienta a ver si me he escapado vuelve fascineroso, vuelve que ha pasado, que ha pasado no huyas bicho, no huyas 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 nene ¡Gracias! Es que no entiendo por qué hace eso, no entiendo por qué hace eso, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo, pero juro, es algo que supera mi entendimiento. ¡Hostia, pero qué hijo de la gran puta, tío! Pues nada, volvemosla a poner sola, de verdad. Voy a ponerme esta, aunque haga menos daño, pero como me da más intensidad las señales... A ver si... Ok, pues nada, desearme suerte, a ver si ahora lo consigo. De verdad, dichoso bicho de las marifas. Tiene fruto ya. Pero como me ha hecho daño. No tengo la de Ard puesta. Ahí la de Kung puesta. Porque me ha golpeado justo en el preciso momento en el que dejaba de llevar la puesta. Y otra cosa no entiendo. No. 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 Oh, se la ha comido guapa, que cabrón, ahora me la he comido yo muy guapa. No, se me ha llegado a ver. No, se me ha llegado a ver. No, se me ha llegado a ver. No, guayas, bastardo, si luego vas a ganar tu igualmente. Mira que me ha llegado a que me revienta. No, se me ha llegado a ver. 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 Ese grito no ha molado nada. No, se me ha llegado a ver. No, se me ha llegado a ver. No, se me ha llegado a ver. Yudas. No, se me ha llegado a ver. tú ya caes, chaval, tú ya caes. mierda, me he equivocado de señal. pero no es malo. bien. lo que me ha costado el bicho, madre mía, me ha matado 5 veces. que traguito de agua, pillamos a saldunilla y nos vamos. bueno, a lo mejor arriba en el nido del bicho este hay algo. voy a bajar un segundo. cadáveres hay, pero no... nada con lo que voy a interactuar. pues nada, volvamos a hablar con el maese herrero. la proximidad desde aquí a galope... no, ahí, que me lo marques. me lo haré, que me lo haré, que es el maese herrero. no, 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 no. a los maese herrero y no, no. vamos a entrar en la acción de la acción de la acción. solo se me ha matado en la acción de la acción, a los maese herrero. Espera, antes de continuar voy a volverme a colocar la espada que he llevado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No refleja la calidad. General, también he hecho una suerte, por favor. ¿Qué es el significado de esto? Joana es la artesana, no Fergus. General Joana es el artesana maestro, no Fergus. Ella ha creado esta armadura para proveerlo. ¡Por Dios seque, Joana! ¿Qué crees que estás haciendo? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? Well, Angelio nos acabamos de meter. Con respeto a la prueba, bueno, va, te ayudaré. Fine, hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. No, joder, este ya está equipado. Tío, pero es que es pesada total, tío, es muy pesada. Se le ve, solo con ver la dices, pesa mucho. No me molan las armaduras pesadas, tío. Ya puede ser así de buena, vamos a ver. No puedo volcarla. Hostia! What? Me va a disparar? No! 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 Me cago en su padre! Au! Pues mira, esta sí que me ha valido. Uh! Menos mal! ¿Puedo vivir? Ah! Ay! Pero esta armada es roja. Stan! Quiero ver la armada. Sin. No. 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 Pero decirte que lo haido, procuro. ¿De acuerdo, Dwarf? De devi escuchar esto. Dejada ahora es una espada de Yohanna. Yohanna también asegurará todas las arquitecturas de la armada de la agroso. ¿Pues eso es claro? ¿Estás aquí? Sí, como día. Tu pago por la armadura. Voy a enviar a un hombre para colectarlo. Voy también, creo. Solo... Espera. Necesitamos partes, Fergus. Eres un buen ayudante. Podemos seguir así. Pero... sin la mentira. Hemos hecho bastante la pena. Bueno, entonces. Puedes agarrar el fuego. Tenemos un cliente. Necesitamos armadura para un cristal. No te aseguro que el armadura te proteja. Admito. Tenía mis dudas. Te creía. Bueno... No, no. Te creía desde el principio. De acuerdo. El maestro. Este es algo que confío. Un poco que conmigo. Tengo que pedirle a pedirle herramientas. Y le preguntaría si el archgryphonos. No sabías lo que estés haciendo. Gracias por confiarme. Díosme unos días y tu armor estera lista. esta no es la mía, esta es la que ha hecho para la prueba, vale, creía que esta era la mía, como me hagas una de estas pesadas te la comes con patatas a ver que te puedo ver trofeo de 8 de 5 de experiencia no sé dónde está el trofeo actual, estará en sardinita, estará en la sardinita bueno, sí, reparar, reparar, cierto, cierto vale, tenemos que esperar unos días, ha dicho la mujer, ¿no? joder, todo esperado unos días, nena, no, no, me molas, eh quiero miar madura, quiero miar madura qué acento tan interesante, eh interesante, límite tu voz, ¿esta原ánea de Skellige? es un año libre de Skellig, tengo miyo mi voldurgo en Holmstein por qué te vessel siempre me gustó por la smitha me sentí todo día tomando las cosas en la humildad, el vio de la没, la jugada del suor, el acero de los estilos A ver, mi armadura. Quiero mi armadura. Quiero mi armadura. Pues nada chicos, me pongo a meditar. Yo de aquí no me voy sin mi armadura. Quiero mi armadura. Quiero mi armadura. Yo de aquí no me voy sin ella. Sí, eso desde luego. Las mujeres siempre metiéndonos en libros. Te doy toda la razón. Por cierto, muy buenas. Que no te haya leído. A ver, a ver, mi armadura. Dame la armadura. Mala mujer. Que me voy a tener que esperar un par de días. ¿O qué? Espera, voy a salir de la zona. A ver si saliendo de la zona. Y descansando fuera. Muy buena. De una misma armadura. Muy buena. Me ha gustado el comentario. Yo de aquí no me voy sin mi armadura. Lo digo así de claro. Con lo que me ha costado conseguir la armadura. Para irse una hora. No, no, no. A ver. La voy a probar por aquí. A ver si... Meditando aquí, volviendo a entrar. Me da la armadura. ¡Ey! Se me ha ido el dedo. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, actualizada. Vale, ya está, ya está, ya está. Vamos a por ella, vamos a por ella. Venga, hombre, poca chicha tienes. Cómo te cansas, tío. Ahí ya está. Oiga, poca. La armadura. A ver, a ver, a ver, a ver... Armadura de cazador de brujas, vale, visión actualizada, maestros armeros, vale, completada, bien bien bien